Estos vampiros te van a asustar Las manzanas se comerán Descansan un rato, tal vez más Luego las manzanas del manzano comerán No les importa ya nada Nada de nada Destruyen sin más todo nuestro huerto Espera un minuto, otro lado hay aquí Si yo no los defiendo, sería una traición Ellos son mamás y papás también Cuidan a sus crías igual que nosotros o más Ay, por favor, eso es amistad Esas criaturas mal están El huerto no es un restaurante ¿Acaso pensaron en los demás? No, pues no Lo hecho, hecho está Ya veo que no se saben comportar De acuerdo en eso no estoy Muy liales a su familia son Las semillas se esparcirán Y ves, alguno mejor corre o te verán Son grandes y feos y malos más Mira alrededor, manzanos hay Los ayudarán a crecer más fuertes Mi vida es un total desastre Yo ya no lo puedo dudar A los vampiros hay que ahuyentar Todos se tienen que marchar Aquí no pertenecen ya La verdad Solo un hecho hay Ya se pasaron, ahora hay que pelear Basta ya, basta ya Váyanse y no vuelvan más Basta ya, basta ya Váyanse y no vuelvan más Basta ya, basta ya Váyanse y no vuelvan más Es la verdad Solo un hecho hay Ya se pasaron, ahora hay que pelear